El día lunes, 14, a partir de las 19 horas, tenemos aquí en el planetario la idea de poder conmemorar el día del número Pi, es un día mundial ya declarado, y el Planetario Malargue está siendo parte de esta conmemoración, así que bueno, allí estaremos festejándolo. Por supuesto también, festejamos el cumpleaños, el natalicio de Einstein, así que también vamos a estar compartiendo torta con los invitados. Bueno, contanos de Pi, por qué es tan importante para el planetario, para el mundo científico. Bueno, en realidad el Planetario Malargue, como así todos los planetarios, lo que hacemos es difundir o comunicar ciencia. Nosotros aquí en nuestro domo nos dedicamos más que nada a la ciencia astronómica, pero la ciencia matemática y la ciencia física están muy ligadas a lo que nosotros hacemos aquí en el planetario. Así que por eso elegimos unirnos a este Día Internacional, siendo parte y conmemorándolo de esta forma. ¿La gente ha venido, ha visitado el planetario, los turistas este verano? Tuvimos una afluencia de gente impresionante, tuvimos más de 7.000 personas en lo que fue enero y febrero, de las cuales más de un 15% es malarguino, así que la verdad que nos orgullece muchísimo eso también. ¿Qué le ofrecen ustedes a aquellos que no son de Malargue y llegan y ven esta magnífica estructura con una pirámide azul que llama mucho la atención desde la calle? Exacto, además que por ahí saben que es un planetario y están esperando la bóveda, ¿no? Están esperando ese lugar redondo. Bueno, entran a nuestro planetario y lo que tenemos es este cielo virtual majestuoso que nos rodea aquí en nuestro complejo, que nos permite viajar en el tiempo, cosa que no todos los planetarios lo logran hacer. Más de 8 funciones en carteleras, algunas próximas a estrenar también. Así que todos los días, día a día y hora a hora, renovándonos con la información del día, por supuesto si hay alguna conjunción, algún satélite especial que va a pasar, todo eso lo comunicamos en la hora de la función. No solamente se vive la astronomía en el domo, sino que ustedes realizan charlas de inducción y demás a las personas que ingresan al planetario, ¿no? A la función del planetario. Exactamente, tenemos una previa, que es una visita guiada, donde guías especializados los van a guiar por el complejo. Tenemos instrumentos solares, un museo de ciencia interactivo que es itinerante, va cambiando sus muestras, así que nunca se van a aburrir, siempre van a estar con alguien que les explica, les muestra cómo funcionan las cosas y que también aprendemos, porque la gente que nos visita nos enseña día a día también sobre astronomía y sobre un montón de ciencias más.